El pasado viernes 14 de mayo se alcanzó una de las mayores conquistas del pueblo trabajador colombiano en mucho tiempo. Hoy, para nosotros es una alegría decir que la clase trabajadora, los y las trabajadoras del país tendrán, si cumplen su edad y semanas cotizadas, la garantía de alcanzar una pensión que evite que vivan en la pobreza. Más de dos millones de trabajadores que han llegado a la tercera edad recibirán un bono pensional que les permita mantener una vida digna. Millones de mujeres que asumieron labores de cuidado trabajando en su hogar toda su vida tendrán derecho a acceder a un bono pensional. Este es un triunfo del gobierno del cambio, de los y las congresistas comprometidos con cumplir con el mandato popular. Pero sobre cualquier cosa es un triunfo de la clase trabajadora colombiana que luchó en las calles por un cambio en el país. Esta es la primera reforma propuesta por el gobierno nacional que se hace ley de la república. Felicitaciones a la tercera edad y a los y las jóvenes que pueden soñar con una pensión. El compromiso de nuestra bancada ha sido, es y será, siempre con el pueblo humilde y trabajador de Colombia.